Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Mariquermen en Esponjito Sánchez. Pasa si quieres y te enseño un poquito el rinconcito que tengo donde vivo yo. Y claro, el porqué empezó mi vida en la vida encendedora. Me quedé viuda y claro, yo soy una persona que soy muy nerviosa, yo no puedo estar quieta. Me gusta mucho hacer cosas. A mi hija le decía, por favor hija, ayúdame a salir de esto. Y un día me apareció con una tarjeta preciosa porque ya estudié la calidad de decoradora. Y me dijo, mamá, mira, vamos a hacer algo que te gusta a ti mucho y que además le viene bien a ella y me viene bien. Y eso es ahora mismo la vida emprendedora, entre muchas cosas. Para, no sé, para si alguien necesita ir a comprarse ropa, aquí estoy yo, que me encanta. Me encanta ir a comprar bolsos, me encanta viajar. Y luego pues si tienen que ir de viaje, aquí estamos nosotras. Ir a acompañar a una señora que quiere ir al médico. También es de canguro, si alguien se quiere ir por la noche a un teatro, a un cine, una pareja, tienen una criatura que no se le quiere dejar solo, que tienen que hacer a alguien un evento, una cena, para que se quiere poner algo y no sabe ni qué ponerse, aquí estamos. Hay algunas que tienen maridos pero están muy solas. Y hay mucha gente sola. Hombres y mujeres, ¿eh? Necesitan compañía y por lo menos que la escuchen para el teatro, para tomarse un café. Aquí estoy yo, muchos libros, yo tengo muchos libros y me encanta leer. Y siempre llevo, mirad, tres o cuatro libros en tanta. Me llamo de todo, me llamo de todo, me llamo de todo. Tarangollo, igual que te he coso un vestido, que me hago una zapatilla, que me leo un libro, que hago un tarangollo, que hago un pescado salado, que hago un bizcocho, que también tengo para darte un trocito. Esto es mi habitación. Chiquitina como ves, pero muy personal. Aquí tengo, en un momento, aquí tengo la maleta, porque me voy otra vez el fin de semana, que me ha contratado o me ha llamado una señora para ir el sábado a mirar. Y aquí, como verás, tarjetas para por la noche, pañuelos para, por si todo lo ponemos, de noche o de día, mis collares, mis cositas, mis camisetas de verano, porque allí hace un tiempo adivino de la muerte, mis vaqueritos a juego, mis camisetas, de jeruclipi, que yo soy también muy joven, como veis. Y todo esto, me voy con esta señora a pasar el sábado. Me voy de tienda, de tapitas, que allí hay mucho, porque el domingo estoy con mis hijos, que cumplo un añito, que me cumplo un añito, entonces cumplo un añito, y si vienen todos mis hijos, que los invito a comer, que estamos todos en familia, pero el sábado estoy con esta señora a pasar el día por allí. Luego, como veis, tengo un jaleo aquí de maleta, y como te he dicho antes, mirad, mis zapatillas también a juego con las cositas, que estas me las siente yo, o me las zapatillas no, por supuesto. Bueno, la papaya yo la compré lisa, pero yo me busco mis cositas, para que me haga juego, entonces eso es lo que me entretengo, a ver, y si quieres ver más cositas por ahí, tengo muchas broches por aquí, que los, bueno, porque es que me los piden, todos estos cojines los hago yo, como veis, estos alfileres, los hago yo, le corto las manguitas, le pongo mis botones, los cambio, total, los cambio, y ya se queda, pues, más juvenil, todo esto lo hago yo, en los ratos libres, que tampoco, no tengo muchos, ¿eh?, pero bueno, todas estas cosas también las hago yo, que son preciosos, mirad, un plan precioso, todos estos broches los hago yo con botones, con pendientes que se me queda, se me rompe uno, y pillo, mirad, un plazo, un pendiente, botones, me hago mis alfileres, tener, tengo mucho para hacer, vas por aquí, por todos sitios, con un botón, y un poquito de eso, me hago mis alfileres, mis cositas, cuando me aburro y no tengo ganas de, yo no sé, por lo mejor cambio de la E, acepto estas cosas, y pillo trocitos de tela y hago, pues eso, librería. Este cuadro, pintarlo, no lo he pintado yo, pero yo lo he marcado, en mis ratos libres, como muchas cosas, claro. Me voy a Avenidor, quiero irme en Guapa, cuando llegue allí, no me importa, me despleno, porque nos vamos de vinito, y nos vamos de tiendas, que allí hay muchas tiendas, a comprar ropita, que me encanta, comprar ropita, zapatos, zapatillas, bolsos, me encanta. Bueno, todo ya lo habéis visto, ya sabéis como soy, más o menos, habéis visto un poquito de como vivo, de como soy, si os gusta mi forma de ser, y queréis mi compañía, me llamáis, cuanto antes mejor, porque aburriros no os vais a aburrir, porque yo no os voy a dejar que os aburráis, vamos a ver muchas cosas, y lo vamos a pasar bien, y muchas gracias, aquí estoy, cuando queráis, esta es mi casa.